En este año 2017, en el sur del Valle de Aburrá, hemos logrado avanzar grandemente en la continuidad de nuestro plan vial metropolitano. Para ello hemos concluido la contratación y en gran parte los diseños de las grandes obras que hemos anunciado a la comunidad del sur del Valle de Aburrá. Entre ellas estamos la vía distribuidora, el intercambio de Ayurá, el intercambio de Pilsen. También tenemos un proyecto grande en el occidente del sur del Valle de Aburrá como es la vía Chorritos. Y algo para destacar, el Interceptor Sur en compañía con empresas públicas de Medellín. En este momento los proyectos están concluyendo su fase de diseños, licenciamiento ante las autoridades ambientales competentes y ante las autoridades territoriales donde las vamos a desarrollar. En el componente de infraestructura educativa, en convenio con el Ministerio de Educación y con las entidades territoriales, avanzamos en la conclusión de los diseños de los 15 grandes colegios que vamos a hacer para la jornada única en los 5 municipios de nuestro territorio sur. En un convenio que suscribimos con el Departamento de Antioquia de Deportes, convenimos con las alcaldías del sur del Valle de Aburrá el desarrollo de escenarios deportivos consistentes en canchas sintéticas. Dentro del programa de nuestra área metropolitana, estamos promoviendo la movilidad activa. Esto quiere decir que las personas se desplacen por usando bicicletas y también caminando. Para ello nuestros proyectos viales integran esta posibilidad. Le hemos llamado cicloinfraestructura y también ciclocaminabilidad. Consisten senderos generosos donde circularán las bicicletas acompañadas de una zona veredal o un andén con amoblamiento urbano. Lo vamos a hacer al interior de los cascos urbanos de cada municipio, como también en nuestro eje estructurante, la vía regional. Actualmente, concluyendo los diseños, llevará más de 6 kilómetros de este sistema de movilidad activa. Hemos compartido recursos del área metropolitana para que los municipios adelanten espacios como andenes, parques, hospitales. También hemos desarrollado con ellos el mejoramiento de alguna infraestructura existente. Es el caso como la reparación que se le hizo a la Casa de la Cultura de Caldas o de la cancha de Barrios del Sur y aún la biblioteca. Con el municipio de Envigado, por ejemplo, hemos adelantado convenios para mejorar el sistema cultural. O los andenes en el municipio de Itagüí que hoy ya disfruta nuestra comunidad del sur del Valle de Aburrá. Actualmente, con nuestros municipios asociados, Caldas, Sabaneta, Envigado, La Estrella, suscrito convenio para que hagamos los mantenimientos de mitigación de riesgos, limpiando las quebradas, los cuerpos de agua, sacando las basuras, pero también, muy importante, desarrollando campañas de educación ambiental, de protección y de reforestación en las cuencas de nuestros ríos. En el 2018, con la paciencia de nuestros ciudadanos, van a haber obras por todo el territorio sur del Valle de Aburrá. La vía regional, la vía distribuidora, la vía, el intercambio de Pilsen, el intercambio de Ayurá. Les vamos a pedir toda la paciencia del mundo porque la inversión es programada, planeada, y este fue el año de cierre de estos diseños. Y en el 2018, la ejecución y la inversión efectiva de los recursos de nuestros ciudadanos.